¿Por qué me estás deteniendo? ¡Ey, ey, ey! ¡Usted no se vaya, cabrón! ¡No se vaya, güey! ¡Ey! ¡Usted! ¡Ey! ¡Tú me vas a responder por él, güey! ¡Tú me vas a responder por él! ¡Tú me vas a responder por él! ¡Ey! ¡A cárrenlo ahí! ¡Ey! 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 ¡Coño! ¡Cóta, cóta! ¡Cóta, cóta, cóta, cóta! ¡Cóta, cóta! ¡Cota! ¡Ven! 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 ¡Ven!